Hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, sigue y sigue la policía haciendo lo que no hay que hacer. La policía sigue abatiendo supuestos delincuentes. Y solo en el día de ayer se informa que la policía mató, que la policía ejecutó tres supuestos delincuentes. Así no, que la policía ultimó tres supuestos delincuentes solo en el día de ayer. ¿Y por qué la policía está ejecutando de esa manera a los delincuentes y no lo está agarrando para someterlo? Es una pregunta que yo me hago. ¿Por qué no sale la policía a recoger los delincuentes? Y siempre dije que lo están enfrentando. No, no entiendo. Entonces, en los alcarrizos, la policía informó que cayó abatido luego de enfrentarse a los agentes de esa institución un supuesto delincuente al que se le atribuye la violación de varios artículos del código penal, incluyendo el microtráfico. Se trata de Michael Abreu, conocido como John el Matacamioneros, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Vinicio Calventi, de allá de Los Alcarrizos. El enfrenteamiento se produjo en el sector Las Mercedes, próximo a un punto de venta de drogas que supuestamente operaba el mismo fallecido, Michael Abreu, alias John el Matacamionero. De acuerdo a lo que dice la policía, en el lugar donde ocurrieron los hechos, los agentes de investigaciones de tráfico de mercancías, al intentar apresarlo, éste reaccionó disparando contra ellos, por lo que se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión, resultando con las heridas que posteriormente le provocaron la muerte. Agrega el reporte que Abreu era buscado con varias órdenes de apresamiento por haber violado los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano. Tras el enfrentamiento al referido antisocial, le fue ocupada una pistola plateada con su cargador y cuatro cápsulas. Este hecho aconteció, reitero, en el sector La Mercedes de Los Alcarrizos. Pero, en Santiago, en Santiago de los Caballeros, hubo otro caso. Otro caso en Santiago. ¿Qué pasó en Santiago? En Santiago fueron dos miembros de la policía, que firmaron a tiros a dos hombres, quienes eran buscados por cometer múltiples delitos en distintos puntos de la ciudad de Santiago. Se trata de José Aquino Sandoval Castillo, alias El Mello, de 34 años, y Brian Lora Pichardo, conocido como Brayita, de 24 años de edad. Los presuntos delincuentes se enfrentaron a los agentes de la institución durante un supuesto intercambio de disparos. Así como usted lo oye, otro supuesto intercambio. Brayita era activamente buscado mediante órdenes de arresto número 2311-2024-2339-2024 por asalto a mano armada a un mensajero de agencia de cambio y remesas, así como también por robo agravado. Mientras que El Mello presuntamente pertenecía a una banda criminal que se dedicaba a cometer asaltos en la Vega, San Cristóbal y Santiago. Cometiendo las fechorías, vestía con uniformes, con las insignias del Dicrín y la DNCD. Los osisos se desplazaban a bordo de un carro marca Kia modelo K5 de color blanco y una jipeta Honda modelo CRB de color marrón por la calle principal del sector Los Gómez del municipio Puñal de la ciudad de Santiago. Según datos preliminares, los presuntos delincuentes emprendieron a tiros a las autoridades quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión realizándole varios disparos que les ocasionaron la muerte. En la escena se presentaron agentes de la policía científica colectando como evidencia dos pistolas. Los cuerpos fueron enviados al INASIF para los fines correspondientes mientras que los vehículos y las armas ocupadas están en poder del Ministerio Público. Tres supuestos delincuentes. Señores, la policía tiene que ponerse la pila y tiene que seguir buscando donde quiera que se encuentren esos supuestos delincuentes porque aquí hay que frenar. Hay que frenar lo que está ocurriendo. No podemos continuar con esta situación. No podemos continuar con esta difícil situación que están provocando los delincuentes en todo el país y que se sienten apoyados que se sienten apoyados y por eso ellos andan haciendo de todo en las calles del país.